¡Qué rico! Vengo gozando, vengo sonando, cualquier cantidad Yo te bailo una guaracha, la rumba y un guaguanco También bailo somontuno y la salsa con sabor Vengo arrollando, vengo gozando, vengo sonando, cualquier cantidad Ese piano va sonando, la trompeta va gozando El chombón va vacilando y ese bajo va llenando Vengo arrollando, vengo gozando, vengo sonando, cualquier cantidad Ese piano, cualquier cantidad Vengo gozando, vengo sonando, cualquier cantidad ¡Qué rico! Vengo arrollando, vengo sonando, vengo sonando, cualquier cantidad ¡Qué rico mi ritmo! ¡Cualquier cantidad! ¡Ritmo pa' gozar! ¡Cualquier cantidad! ¡Cualquier cantidad! ¡Cualquier cantidad! Camina, camina, camina Camina, camina Camina, camina Camina, papá Camina, camina 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 Camina, camina